¿Y yo qué dice que pasa, gente? Estas horas son tarde ya, aquí en España son, bueno, tarde. Las doce y media, parece que para mí es tarde, gente. Yo me levanto muy temprano, aunque parezca que no. Y nada, gente, yo sé que nos hemos pegado un palazo con el online. Yo tenía pensado que hoy iba a salir. Nos ha engañado, nos han engañado a todo el mundo. Y primero yo. Yo no sabía mucho del online, pero... Solo veo títulos, títulos, en YouTube, títulos. Es el 16, viernes 16, online, no sé qué. Y uno se lo cree, es que uno se lo cree ya, se lo cree todo ya. Y bueno, gente, vamos al lío, ¿no? Ah, el carnicero, el carnicero, eh. Oye, por carnicero, me estoy que aprenda a carnicerar, eh. Hombre, broma. ¿Esto qué es? Las plumas de un... A ver, ente a mí el carnicero, ya que estamos. Vender. ¿Qué le podemos vender a esto? Vender. Vender todo. Eh, nada, paso. Paso de ti, tío, paso de tu cara. Entramos al lío, vamos a lo que vamos. Hola, señor. Hola, eh. Hostia. Me ha gustado ese bigote, tío. Me ha gustado ese bigote, tío. Eh, ver el catálogo. Ente, yo voy a lo que voy, eh. El que está hablando aquí... Yo voy a lo que voy. Vamos al lío, camisa, ente. Camisa. Eh, esta es la más normal, ¿no? Esta es la más normal. Esta no es la más normal. Eh, esta. Esta, esta, esta. Ah, no, te ponen amarillo. Mierda. Esta. Vamos a probar con esta, gente. Ahí, ahí. Eh, pantalones, pantalones. Vamos a los pantalones. Bueno, gente, no me he ido a los pantalones. Por cierto, ahora vamos a hablar de una cosita. Y os voy a enseñar. Eh, pantalones te irán pitillos, ¿no? Estos son los más parecidos pitillos que hay, ¿no? Hostia, vaísimo, tío. Hostia. Hostia, este es, gente. Es que es este. Gente, es que es este. Pero claro, le tengo que quitar el chaleco ese que tiene. Él lo está fastidiando todo el chaleco que tiene, tío. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita el chaleco? El chaleco, el chaleco, el chaleco. A ver, a ver. Es que claro, el atuendo que tengo es este. Pero no me lo puedo quitar. A ver, ¿dónde tengo que ir? El chaleco. Sin chaleco, yo no quiero chaleco ninguno. ¿Esto qué pasa? ¿No me puedo cambiar yo aquí de ropa? Como informe, armario. A ver, armario. Bien, bien. Sombrero, abrigo, atuendo. Chaleco, que quiero fuera, fuera. Guardar el atu... Ver, volver. ¿Cómo se quitaba? Elegir, no. Sin chaleco, vale, gente. Nos va a costar la misma vida. Chaleco artesanales. Anda, niño. Chaleco... Estos son todos los que tengo, ¿no? Hostia, qué guapo está este, ¿no? Chaleco de la leyenda. Vamos, mamá. A ver. Camisas, no. Pantalones, tampoco. Tirantes. Tirantes fuera. Tirantes de cuero, no. Gente, yo no quiero tirantes. ¿No me lo puedo quitar? No me lo puedo quitar. O vaya. Zahones. Coño. No, necesitamos las botas. Mis botas. Mira, que se puede ir sin ir descalzo. Que se puede ir descalzo, chavales. Esta no, esta no era. Esta no era, esta no era, esta no era, esta no era. Pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a tener que comprar la ponada. Vamos descalzo. Vamos descalzo. Botas. Esquelas. Vale, necesito... Prendas para el cuello. Guante, equipamiento para armas, zurrones. Talismanes. Los efectos de talismanes. Madre mía, chaval. Madre mía. Ahora sí, vamos a comprar ahora sí. Ver el catálogo. Necesitamos las botas. Y el sombrero que lo tengo yo. Botas. ¿Cuándo hay botas? Esta. No, esta no. Esta. Un polo. Esta siguiente. Esta cintón de mi queridísimo booty. Falta el sombrerito, gente. Soy booty, ¿eh? Falta. Nos falta. Aparte del sombrero nos falta... Boley, yeah. O sea, aquí ya veis. Y yo va pegando, ¿eh? Me falta el sombrero, tío. Sombrero lo tengo yo, creo. A ver. One more time, boy. One more time. A ver, ¿dónde está aquí? Aquí. A ver. Este no es, ¿no? Espérate, voy a poner la cámara más cerca. Este es de la serpiente. Pega. Pega el de la serpiente. Este no, gente. Hay que comprarlo. Yo tenía uno, la verdad. Pero bueno. A ver, lo veo otra aquí. Ahora lo veo otra aquí. Sombrero. Uy, tío. La pechada sombrero que tengo aquí llevada. Tera. Estos son los míos. He encontrado o no me he encontrado. Robado este, gente. Este, este, este. ¿Y estos cuáles son? Sombrero en el caballo. Guardar el atuendo. No. Este sí. Guardar atuendo. R3. Ahí está. Hostia, qué guapo, gente. Soy Woody, tío. Soy Woody. Falta, tú sabes que falta, ¿no? A pesar de todo, gente. Por ser Woody, me voy a afeitar las barbas. Por ser Woody, ¿eh? Y nada más que por ser Woody. Vamos a... Mira ahí yo que parezco Woody montando el caballo, tío. Hostia, gente. Hostia, qué guapería, tío. Vamos a afeitarnos las barbas. Vamos a afeitarnos las barbas que soy Woody, gente. Es el mejor día de mi vida. Voy al barbero, al barbero. Stopping, stopping. No atropelles a nadie, por favor. Aquí, aquí. Ahí, ahí. El típico simbolito de... Mira. Mira. Es que para ahí que está entrando Woody, ¿verdad? Tío, te lo juro. Bueno, sin barba. Tienes razón, sin barba. Cortar el pelo. Totalmente de acuerdo contigo. No, bello facial, afuera. Recortar estilo completo. No, no, recortar todo el bello facial, afuera. Ahí. Un poquito de fele que he podido llevar, ¿verdad? Esto no puede ser. Ahí está. Este. Afeitado, apurado, ¿cómo es? Ah, vale, ya no tengo barba. A ver, gente. Madre mía, ahora sí, gente. Soy Woody, tío. Parece un personaje... Te lo juro. Parece... Como si alguien en la calle se hubiera disfrazado de Woody. Para carnaval, embargo. Mira. Me ahogo, gente. Me ahogo, niño. Y yo que parezco Woody, gente. Te lo juro. Y yo que parezco Woody, tío. De tu historia, tío. Esto es la no-po. Esto es la nepe. Esto es como se dice... Como se dice polla, es... Para que no censuren el vídeo, ¿eh? Ya, po... Esto es lo mejor en que me ha podido pasar, gente. Mira, Woody, tío. Te lo juro. Mira, por Woody. Por Woody, gente. Por Woody. ¡Pum! Mira. Me voy. Ahora viene Bulllight Jam a rescatar. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, gente. Se lo merece por Woody. Por Toy Story 4. Que la van a entrenar ahora. Mi dibujito preferido. Así que nada. Buenas noches, gente. Hasta luego, máquinas.